Pacto de Dios con el hombre Y uno, el pacto mosaico es condicional y temporal La palabra pacto, un acuerdo que une a dos partes, aparece por primera vez en el pacto noéico De modo unilateral, Dios hizo un pacto con Noé antes del diluvio a fin de perseverar de existencia total a la raza humana y los animales Génesis 6.18 Luego del diluvio, a fin de proporcionarle a la humanidad la promesa de que él no destruiría a los hombres ni a la tierra con otro diluvio Este pacto no está mencionado en el Nuevo Testamento, es incondicional y eterno Su símbolo es el arco iris, Génesis 9.12.17 En el pacto noéico, la gracia general se extiende de modo misericordioso y compartido a toda la raza humana Dios hizo el sagrado pacto abrahámico, Génesis 15, con Abraham y Jacob Los términos se mencionan o reafirman al menos ocho veces en el Antiguo Testamento La señal del pacto abrahámico era la circuncisión Este pacto prometía 1. Descendientes físicos, una gran nación 2. Descendientes espirituales 3. Un salvador, Génesis 15.5, Juan 8.56 4. Bendiciones y protección personal 5. Bendiciones y maldiciones para las naciones Según otro, según como trataran a la descendiente de Abraham Génesis 12.3 El pacto mosaico se realizó en el monte Sineí, Éxodo 19 al 20 Con la recientemente formada nación de Israel, Éxodo 19.8, 24.3 al 7 y 34.27 Las ordenanzas y los ritos de este pacto solo no eran aplicables durante la vida efectiva del pacto El resultado desalentador de este pacto directamente legal fue la construida rebelión de Israel Sin embargo, la justicia que procuraba este pacto finalmente se cumple por la obra de Salvador de Jesucristo, el nuevo pacto Un pacto de fe El sacerdocio levítico arónico original fue convenido por Dios de modo incondicional como parte del pacto mosaico Iba a permanecer en vigor solo durante la duración de dicho pacto Sin embargo, el sacerdocio adoptó nuevas dimensiones cuanto a la duración y dirección como pacto sacerdotal Eterna razón de la valentía de Fines y su libertad hacia Dios Número 25 Dios le prometió a David que uno de sus descendientes regirá sobre Israel y sobre el mundo Este pacto davídico es tan incondicional como eterno Jesucristo es el descendiente davídico específico a quien Dios habrá de entronizar para un gobierno terrenal futuro Sobre Israel y las naciones durante el reino milenial Mateo 1.1, Mateo 1.20, Lucas 1.69 Hechos 2.30 Hechos 13.33-36, Romanos 1.3 El nuevo pacto que es incondicional cumple las condiciones redentores vislumbradas por el antiguo pacto mosaico Que era condicional Originalmente fue prometido a Israel Jeremías 32 Ezequiel 11 y Ezequiel 36 Pero este pacto extendió la salvación a los gentiles a través de Cristo El mensajero y mediador de un mejor pacto comprado con su propia sangre En este pacto promedio de Cristo los creyentes reciben 1. Gracia Hebreos 10.29 2. Paz Isaías 54.10 Ezequiel 34.25 Ezequiel 37.26 3. El Espíritu de Dios Isaías 59.21 4. Redención Isaías 49.8 Jeremías 31.34 Hebreos 10.19.20 5. Remoción de pecados Jeremías 31.34 Romanos 11.27 Hebreos 10.17 6. Un nuevo corazón Jeremías 31.33 Hebreos 8.10 Hebreos 10.16 7. Una nueva revelación con Dios Una nueva revelación con Dios Jeremías 31.33 Ezequiel 16.62 Ezequiel 37.27 Hebreos 8.10 Un pacto es un acuerdo que une a dos partes Jeremías 90.37 2. Réunidas 12.33 Jeremías 30.35 Jeremías 30.35 7.35 Jeremías 30.35 7.35 8.37